Con amargura A solas como un niño Y a veces has pensado A mi lado volver Hoy quieres ya tu orgullo Volver a suplicarme Y arrastras por lo bajo Tu orgullo y alivés Todo eso ya es inútil No puedes convencerme No quiero que de nuevo Me engañes otra vez Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer De corazón te digo No pierdas más el tiempo Pensando en que de nuevo Te vuelva yo a querer Que de rodillas Que de rodillas hice Ante Dios un juramento De no creer más nunca En ninguna mujer Las cosas que me hiciste Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer No creo en tu querer O lo que ayer me hiciste Me asombra tu presencia Gracias.